El sol, la sesión, clave, hacha, baile a mí me dicen caballón porque también es color para todo, situación yo tengo un color mejor, si me habla rosa, con cargo, rocuchito, como cuando me en evansó, al menos estoy bastanteности Reports como cuandoター , oyas ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!